Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. Muchos de ustedes me han preguntado que por qué no me había comprado el Apple Watch Serie 4. Yo estaba esperando un poquito porque quería comprar dos al mismo tiempo. Entonces ya llegó el momento y como veis, yo sé que ya ha pasado un tiempo, yo sé que han pasado unos meses, pero le quiero mostrar el unboxing de los dos Apple Watch que yo he comprado de 44 milímetros. Ustedes pueden ver que tengo uno que es color oro rosa y también tengo el color espacial. Los dos son sport, así que vamos a empezar con el primero. Vamos a poner este aquí al lado, el color rosa. Vamos a abrir esto. Es bastante sencillo. No es una cosa del otro mundo. La forma de abrir estos Apple Watch es bastante fácil en la forma que viene ahora. Ahora solamente tenemos que tirar de estas dos bandas por aquí para poder sacarlo bien fácil. Así de esta manera. Y aquí abrimos una caja. Ustedes pueden ver aquí salen todos los colores de banda o de correa que vienen para los Apple Watch. Así que vamos a poner esto al lado. En la parte de abajo viene la correa. La que yo elegí para este es color rosa. Vamos a sacarla por aquí. Bastante sencillo de sacar. Ponemos esta caja al lado. Y aquí vienen algunos stickers que yo sé que a muchos de ustedes no les interesa ver nada de eso. Así que vámonos rapidito. Y como ven, aquí está la banda que viene con este Apple Watch. Bastante bonita, por cierto. Así que ahora vamos a ponerlo al lado. Y vamos a sacar lo que ustedes están esperando, que es el reloj en sí. Como ven, aquí están los stickers, el manual del Apple Watch. Y como podemos ver, en la parte de adentro está el cargador de 5 voltios para cargar el Apple Watch. Y aquí está el cable para cargarlo. Así que no lo voy a sacar. Solamente lo voy a dejar aquí porque no necesito sacarlo de ahí. Tengo otro cargador. Está bien bonito el estuche en el que viene este Apple Watch. Así que vamos a sacarlo para que ustedes lo puedan ver de esta manera. Así que vamos a sacarlo y vamos a encenderlo. A ver si tiene carga. Vamos a ver. Vamos a encenderlo. Al parecer, o si tiene carga. Vamos a dejarlo ahí mientras sacamos el otro que está por aquí. Vamos a sacar el otro. Este es el color espacial que es el que yo voy a utilizar para mí. Vamos a sacarlo. Los dos, como les dije, son de 44 milímetros. Así que es lo mismo. Igual que la otra caja. Tienen las... Aquí les muestra todas las bandas que tenemos para ambos. En la parte de abajo ustedes pueden ver aquí está la correa que yo he elegido para esta. Así que vamos a sacarlo por aquí. Esta es del mismo color del reloj. Grilla espacial. Y como ven, aquí está la correa. Bien, de verdad se ve bien bonita. Estas son de goma. Más adelante yo les voy a mostrar algunas que tengo por ahí. Así que ahora vámonos a lo importante que es el reloj. Mirenlo aquí. Vamos a sacarlo. Para lo que me han preguntado si vale la pena comprar este Apple Watch. Yo le digo que sí. Porque este Apple Watch puede salvarte la vida. Aunque cualquiera de todos lo puede hacer. Pero este lo puede hacer a otro nivel. Así que vamos a sacarlo. Yo escogí este porque mi iPhone es de este mismo color. Y de verdad que es bastante bonito. Miren cómo se ve por la parte de atrás. Así que más adelante vamos a hacer videos, comparaciones con estos Apple Watch. Así que este fue el unboxing de estos Apple Watch serie 4 de 44 milímetros. Así que no hay mucha cosa que decir. Así que vamos a usarlo. Y después vamos a decir lo que yo pienso de este dispositivo. Aunque ya yo creo que ustedes saben. Para mí este fue el mejor producto que Apple lanzó en el 2018. Así que yo le doy este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado. De ser así déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios. Y también con un pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal suscríbete. Activa la campanita para que te llegue una notificación. Cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.